Presentamos el lavarropa faraón de pvc Posee varios programas de lavado, dependiendo del tipo de ropa que quieres lavar Sistema de lavado vaivén con agitador central Posee carga superior y su capacidad de lavado es de 5 kilos Para lavar te recomendamos de 4 a 6 cucharadas de jabón en polvo cada 3 kilos de ropa seca Prácticas ruedas permiten transportarlo hacia donde vos quieras Para desagotar el agua ponga el extremo de la manguera en una rejilla de desagüe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!